En este editorial vamos a ver cuál es la situación administrativa y legal de nuestro aeropuerto de Andahuay. Mediante el Decreto Supremo 059-96 de la PSM, la Agencia de Promoción a la Inversión Privada Pro Inversión promovió el proceso de concesión del segundo grupo de aeropuertos del país, que comprenden los de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Andahuay. Desde ya, en este paquete se aprecia, como diríamos coloquialmente, hay carne con hueso. Los demás aeropuertos son la carnecita y el aeropuerto de Andahuaylas es el hueso. El 5 de enero del 2011, el Estado peruano suscribe el contrato de concesión con la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. para el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y explotación de estos aeropuertos por un periodo de 25 años. Mediante adenda número 1 del 2013, el Estado no entrega el aeropuerto de Andahuaylas al concesionario por no estar saneado, dando un plazo de dos años para su regularización y entrega. ¿Cuál era el problema? Una superposición de varias zonas del terreno, de un total de 58 hectáreas aproximadamente, inscritos por la comunidad campesina de Huancabamba, Chexche, Guarafupata por un lado, por otro, por la de Huinchos, Patajocha y también por la misma Corpac. Corpac siempre estuvo en posición del terreno del aeropuerto desde su creación e implementación allá por los años sesinos. Mientras esta situación se regularice, la administración del aeropuerto estuvo a cargo de Corpac, no habiéndose apreciado avances importantes durante más de 10 años para su regularización. Es así que en septiembre del 2020 se transfiere la administración directamente al MTC, entidad que actualmente tiene a su cargo el aeropuerto. Durante las protestas y actos vandálicos de diciembre 2022 y enero 2023, fueron hurtados, destruidos y quemados equipos e instalaciones tanto en el aeropuerto como en la estación de radioayuda del Cerro Illaio. Hasta la fecha no se tiene responsables ni para la parte judicial penal ni para los seguros. En abril del 2023, el aeropuerto fue invadido por comuneros que creen que pueden apoderarse de unos espacios al ingreso del aeropuerto, al lado izquierdo más o menos, en un área de 30 por 100 metros. Total, un área de 3.000 metros. En 2023, nuestro equipo de fútbol Oshancas, EIC, asciende a la Liga Profesional de Fútbol y tiene la necesidad de emplear el aeropuerto para trasladar a los equipos de fútbol que deben venir a Andahuaylas para enfrentar a Oshancas. Se instaló una mesa de trabajo con la participación de autoridades y representantes de las comunidades para lograr el saneamiento de los terrenos del aeropuerto. A mediados de diciembre del 2023, después de mucha presión, se realizó el primer vuelo de acción cívica a cargo de la Fuerza Aérea con el compromiso de establecer este servicio con regularidad. Actualmente, la dirigencia del Cruz Oshancas viene asumiendo el pago de los costosos vuelos Charter para el viaje de los equipos que tienen que visitar Andahuayla, oportunidad que se aprovecha para que también algunos pasajeros puedan realizar este viaje, lo que demuestra que en estas condiciones se pueden realizar vuelos comerciales. Claro que los pasajeros que viajan o llegan tienen que chequearse a la intemperie en la puerta lateral. ¿Por qué? Porque la sala de embarque todavía no está habilitada. Esto demuestra la informalidad en la cual se llevan a cabo estos vuelos. Estos son los antecedentes y la situación actual. ¿Qué más tenemos? Todo aeropuerto cuenta con un plan maestro de desarrollo, que es un documento de planificación general para el terminal y su área de influencia. Establece los principales factores y el trazado integral que permitan aprovechar al máximo sus posibilidades. Es base también para futuros proyectos de adquisiciones de terreno con fines de ampliación, modernización. Debe ser formulado por el concesionario. Pero, como el aeropuerto no fue entregado al concesionario, no lo hizo. Y como no es incumbencia de Corpac o de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no existe. Para el concesionario, nuestro aeropuerto es el hueso del paquete. Es el patito feo y no lo quiso. Se quedó con la administración de los demás aeropuertos, donde tampoco cumple con el compromiso de inversión de acuerdo a sus planes de desarrollo. Esto se puede verificar fácilmente ingresando por internet a los planes de desarrollo de estos aeropuertos. Y no le conviene tampoco que le entreguen. ¿Por qué? Porque de hacerlo, tendría que ser una fuerte inversión para cuesta en valor del aeropuerto y tu uso comercial de manera rentable. Lo cual no le será rentable económicamente, al menos de manera significativa. Pero sí está atento a cualquier decisión de resolución anticipada que podría plantear el MTC para sacar provecho de ello. Está en proyecto la cuarta adenda, donde se considera una serie de posibilidades de resolución de contrato de parte del MTC. Y se le tenga que indemnizar económicamente al concesionario sin que éste haya invertido ni un sol en el aeropuerto. Son más de 12 años que no se ha realizado ningún trabajo importante en el aeropuerto, lo cual ha ido en perjuicio de la población de Andahuayla. El ataque perpetrado en diciembre de 2022 y enero de 2023 agravó la situación, pues se incendió parte de la infraestructura principal y la torre de control, así como utilizados los equipos de ayuda a la aeronavegación del mismo aeropuerto y de la estación del Cerro de Illaño. Ante esta situación, se debieron activar los seguros de la infraestructura y los equipos. Esto no ocurrió, lo que demuestra que algo no está funcionando bien en el tema de los seguros. ¿Se estará pagando a tiempo con puntualidad los seguros por parte de Corpa? La Contraloría es el órgano de control llamado a intervenir para establecer las responsabilidades y que se activen los seguros, se repongan los equipos averiados y se repare la infraestructura dañada. De igual manera, ante el vandalismo registrado no se tuvo la reacción que por ley le corresponde de oficio al Ministerio Público o a la Fiscalía, que solo reaccionó ante el requerimiento de los servidores de Corpa en julio del 2023. Se apersonó un fiscal, realizó la verificación de daños, desde ahí no se conoce de más diligencias realizadas por esta institución o por la policía. Bueno, ¿qué trabajo se requiere realizar para la modernización y ampliación del aeropuerto, lo cual permitiría el arribo de aviones de mayor capacidad, lo cual obviamente generaría una mayor rentabilidad? La ampliación de la pista en mínimo 500 a 1.000 metros de largo por 45 metros de ancho y aumentar la capa asfáltica de 15 a 45 centímetros. La ampliación de la plataforma de operaciones, así como la construcción de un segundo ingreso y salida para los aviones. Construcción del cerco perimétrico del aeropuerto, implementación de la playa de estacionamiento para vehículos, así como la modernización y el equipamiento de la actual infraestructura. Se nos dijo que las comunidades de Huinchos, Patajocha, Huancabamba, se oponían y representaban un obstáculo para lograr el saneamiento del terreno. Esto no es cierto, pues siempre ellos expresaron su predisposición de apoyar las dichas gestiones, lo cual se evidencia en lo suscrito en las diferentes actas de la mesa de trabajo. Los representantes de las comunidades reclaman con justicia que esto sea una condición que se construya en sus comunidades, colegios, escuelas, centros de salud, el saneamiento básico, se asfalten las calles, de esta manera tener mejores condiciones de vida a las que tienen derecho. El aeropuerto de Andahuaylas no es atractivo para los actores en esta trama. Para el MTC y Corpa es una carga de la que quieren deshacerte cuanto antes, hacer lo mínimo necesario y entregar al concesionario. A los congresistas de Apurímac no les interesa mucho este asunto. Su tiempo lo dedican seguramente a otros aspectos más importantes que el aeropuerto. Al gobernador regional tampoco se aprecia que le interese mucho este tema, porque no le dedica atención ni se aprecia su impulso al desarrollo de las gestiones que vienen realizando mediante las mesas de trabajo. Con el ascenso de nuestro equipo de fútbol, los Shanka CIC, al fútbol profesional, el tema del aeropuerto fue priorizado y puesto sobre el tapé, lo que llevó incluso a la intervención y decisión política de la señora presidenta de la República. Se agilizaron los trabajos de reparación muy básicos, permitiendo que se realice el primer vuelo de apoyo de acción cívica a mediados de diciembre del 2023. En dicha oportunidad, con presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, la congresista Taip, el gobernador regional, el alcalde provincial, ofrecieron reiniciar los vuelos de apoyo a cargo de la Fuerza Aérea, lo cual no se cumple hasta la fecha, y demuestra la falta de seriedad y de respeto a la población de Andahuayes. En esta situación, a la dirigencia del equipo de los Shankas los dejaron solos. Ellos tienen que asumir los costosos vuelos charter para el viaje de los equipos hacia Andahuayes. El MTC o el gobierno regional cuentan con los medios y están en condiciones de ejecutar este proyecto de modernización y ampliación con los recursos provenientes de las regalías de la operación minera de las BAMs. ¿Qué tenemos que hacer? La Fiscalía debe informar sobre los resultados de las investigaciones que debe estar realizando luego de la constatación de julio de 2023. La Contraloría General de la República debe actuar de inmediato para establecer las responsabilidades y hacer que se activen los seguros y puedan reemplazar los equipos faltantes o dañados. Teniendo la predisposición positiva de los integrantes de la mesa de trabajo, se requiere que cuanto antes se concrete el saneamiento del terreno y su inscripción en registros públicos. Que nuestras autoridades, congresistas, gobernador regional y alcaldes reclamen ante el Ejecutivo el derecho que tenemos de contar con un aeropuerto que pueda ser operado comercialmente. Para lo cual, el MTC o el gobierno regional de Apurima deben gestionar y realizar las obras de ampliación, mejoramiento y modernización del aeropuerto. Previa coordinación con el concesionario para la suspensión del contrato por causas excepcionales. El Ejecutivo debe realizar obras en las comunidades de Hunchos y Huancavamba, consistente en colegios, escuelas, centros de salud, saneamiento básico y asaltado de sus calles. Se gestione el reinicio con regularidad de los vuelos de apoyo a cargo de la Fuerza Aérea, que son vuelos casi comerciales, pues esta institución tiene una tarifa social para este servicio. Amigos, tenemos que despertar, hacer escuchar nuestra voz de protesta, conseguir nuestros derechos. Tenemos que trabajar juntos como un solo puño. Solo así lograremos nuestras metas, mejoraremos nuestra calidad de vida en busca de alcanzar el bienestar general.